En este momento estamos yendo hacia Lijayacres, vamos por la Colonial Boulevard, que después se convierte en la Lipp Boulevard. Vamos por Fort Mayer hacia la 75, donde empieza Lijayacres. La 75 es la principal vía de esta área. Ustedes con la 75 pueden ir hasta Miami o pueden ir hasta Nueva York, por esa vía. Es la arteria más importante que hay en esta zona. Lijayacres es una ciudad nueva, es una ciudad donde se pagan los tazos muy bajitos, una ciudad muy moderna, que está cerca del aeropuerto, cerca de la 75, cerca de los principales almacenes de Estados Unidos, Lowes, Home Depot, Walmart, Jesse Penny, McKay, etc. También Lijayacres está cerca a Fort Mayer y está cerca a Kencoran. En este momento se consiguen casas desde 50 mil a 70 mil dólares. Casas que antes costaban 250 a 300 mil dólares. Estas casas son de tres cuartos, dos baños, dos garajes, aire acondicionado central, planta de tratamiento de agua, detectores de humo y de fuego. A veces vienen con piso de cerámica. Son casas de 1.500, 1.600, 1.700 pies cuadrados de área utilizable o área de vivienda. Aquí no incluye ni el garaje, ni el garaje, ni el garaje. Son casas muy nuevas con todos los permisos de construcción. Después de las 75 empezamos a entrar a Lijayacres. Esta vía que alcanzamos en este momento es la I-75, que al lado derecho va hacia Miami, el lado izquierdo puede ir hasta Tampa, Carolina, Nueva York, hasta Canadá. Aquí estamos pasando la I-75 y vamos a empezar a entrar a Lijayacres. Y aquí de la I-75. Lijayacres tiene hospitales, tiene el ANA y incluye las las cosas exteriores. En este momento se consiguen casas de 35, 45 y 55 dólares al pie cuadrado. Normalmente hacer una casa extra vale más o menos 100 dólares al pie cuadrado. Más el terreno, más la construcción, más los permisos de construcción. O sea que sale a hacer una casa, Lijayacres cuesta 120 a 125 dólares al pie cuadrado. Y usted en este momento lo puede conseguir a 30, 35, 40 y 45 dólares al pie cuadrado. Construido y listo. Estas casas son remates de los bancos. Los bancos quitaron estas casas porque las personas debían 250, 280 mil dólares. Y después de sacar todos los gastos, de que el gobierno les ayudara, de que el seguro le pagara, las están vendiendo por 40, 50, 60 mil dólares. Bueno, esta es la única oportunidad de comprar una casa súper barata. Estos precios nunca se habían visto en Estados Unidos y nunca se volverán a ver. Son casas muy nuevas, son casas del 2000 al 2006. Carriles por este lado y ocho carriles por el otro lado. Nosotros tenemos un sistema de financiamiento para las personas que no tengan seguro social, que no tengan crédito, que no sean ciudadanas ni residentes. Nosotros le podemos prestar el 60% del valor de la casa, en una casa que elija de Acres. O sea, usted pone el 40% de la casa y nosotros le prestamos el 60% a cinco años, donde no paga y no los intereses. Por ejemplo, una casa de 60 mil dólares. Usted pone 30 mil dólares, pero usted pone 20 mil dólares y nosotros le prestamos 40 mil dólares. 40 mil dólares queda pagando un valor mensual de morgue de 500 y pico al mes. Y es su propia casa, la casa se hace en nombre suyo, simplemente le pone la hipoteca, el primer grado sobre la casa. Una casa de 50 mil dólares. Usted la puede conseguir con un down payment de 20 mil y nosotros le prestamos 30 mil, donde usted queda pagando 400 dólares, al mes. Aquí ya estamos en Lijayacres. Vamos a empezar Lijayacres. Vamos a entrar al Publis. Las casas más bonitas, más baratas y más nuevas que existen en el sabote de la Florida se encuentran en Lijayacres. Otra ventaja que tiene Lijayacres son los tases. Los tases de Lijayacres son los más baratos de esta zona. Un terreno paga 50 centavos de dólar al día. O sea, paga 150 dólares al año de tasas.